30 horas. Que se trata de la mariposa eunica monima. Esta es nativa de Guatemala, también de México y parte de Sudamérica. En este caso es importante mencionar que el fenómeno, según ellos se lo refieren, no se observa cada año. Y que hasta el momento se desconocen las razones por las cuales se da este tipo de migración de mariposas. En este caso hacen el llamado a la población para no alarmarse, ya que no se trata de una plaga, sino que es algo completamente normal, por lo cual aconsejan no colocar insecticidas o bien matar a este insecto. También es importante mencionar que las mariposas van migrando de jardines, parques o lugares para buscar condiciones más apropiadas, ya que las mariposas son extremadamente exigentes al poner sus huevos y por ello buscan lugares tolerantes en temperaturas, tanto mínimas como máximas. Sus hábitas son lugares donde crecen las plantas larvarianas y también es por la disponibilidad del alimento y descanso. Ante lo cual también es importante mencionar que ellas no pueden sobrevivir o reproducirse con condiciones distintas a estas y no migran a lugares muy lejanos, por lo cual si usted las ve volando en este tiempo, según refieren que las mariposas... El de nuevo tenemos que hablar de la previa a la fiesta cívica, lamentablemente en esta oportunidad se trata de malas noticias la cuenta regresiva ha comenzado si usted hace sus cuentas podrá notar que faltan 19 días para que se efectúen las elecciones generales en nuestro país y de hecho nosotros aquí en TN Todo Noticias le hemos estado dando cobertura a los diversos preparativos en diferentes municipios y departamentos de Guatemala como el mobiliario ha comenzado a llegar a las sedes designadas bueno ya le decía estas están próximas pero siempre se generan inconvenientes y dificultades estamos próximas a celebrarse en nuestro país las elecciones generales y mire un grupo de hombres ingresó a la sede del Tribunal Supremo Electoral en Chimaltenango para robar el equipo de cómputo el inmueble que alberga las oficinas de lente electoral se ubica sobre la primera avenida y cuarta calle de la zona 4 de la cabecera de dicho departamento según los encargados los ladrones forzaron las puertas para ingresar en horas de la madrugada y se llevaron tres computadoras y a este inconveniente lamentable que está ocurriendo hay que ponerle mucha atención y por supuesto el Tribunal Supremo Electoral tiene que tomar medidas inmediatas porque le repito nosotros le hemos llevado la cobertura de cómo ya los muebles están trasladando las mesas que van a ser utilizadas a las diferentes sedes y por lo tanto quedarán en resguardo prácticamente de las sedes municipales ahora bien hay que tomar en cuenta que inconvenientes como el que hoy se presenta en Chimaltenango podría repetirse en otros departamentos del país importante definitivamente que se llegue al fondo de este asunto las autoridades pertinentes por supuesto que ya iniciaron con las investigaciones vamos a escuchar justamente a uno de los delegados del Tribunal Supremo Electoral donde ocurrió el saqueo definitivamente el edificio o el inmueble donde está ubicada la delegación el registro de ciudadanos aquí de Chimaltenango pues nos encontramos con la novedad de una mañana que estaba violentada la puerta de acceso por lo cual se coordinó con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público al venir ellos iniciaron el procedimiento de la investigación y posteriormente pues ya nos permitieron el acceso para poder identificar si hacía falta algún equipo de cómputo o qué era lo que se habían llevado las personas desconocidas que ingresaron a estas instalaciones determinándose que fueron tres equipos de cómputo tipo laptop pero que las cuales son de carácter de trabajo administrativo del personal es únicamente lo que desapareció de la sede así es ya se revisó todo el inmueble y solo esos tres equipos de cómputo son los que hacen falta dentro de las instalaciones ¿se tiene previsto un cálculo de cuánto es lo que se tiene de valor estos equipos? pues más o menos cada equipo está valorado entre dos mil quinientos a tres mil que sale definitivamente el valor económico del equipo que se llevaron es importante hay que tomarlo en cuenta pero sobre todo la información a la que tendrán acceso los delincuentes que cometieron el saqueo eso es justamente hacia donde va enfocada la investigación principalmente por parte de las autoridades pertinentes me refiero por supuesto a la policía nacional civil y ministerio público saber si realmente el saqueo fue con el objetivo de agenciarse de dinero a través de la venta del equipo de cómputo o bien de la información que va en esas computadoras eso es muy importante sobre todo tomando en cuenta que le decía estamos ya prácticamente en la cuenta regresiva para que se celebren las elecciones generales dos mil diecinueve este tipo de casos es importante y justamente el tribunal supremo electoral continúa con ese recorrido a nivel nacional para saber dónde hay zonas de conflicto el día de las elecciones pero también hay que pensar previo a y después de que se celebren las elecciones generales dos mil diecinueve Alani justamente dando seguimiento a esta situación por supuesto la periodista Yasmín Ávila llegó directamente hasta la sede del tribunal supremo electoral ubicada en la zona uno de la ciudad de Guatemala y conocer la postura y sobre todo las medidas que empiezan a tomar ya estas autoridades así que Yasmín te escuchamos buena tarde Si efectivamente se daba a conocer información preliminar y es que se habla de un robo de equipo de cómputo en una delegación del tribunal supremo electoral en el departamento de Chimaltenango sin embargo aún las autoridades están por constatar esta información se sabe que ese equipo de cómputo lo que pudieron haber extraído en esta delegación específicamente estamos hablando de en la primera avenida y cuarta calle de la zona 4 sin embargo esto aún está pendiente de confirmarse y estos son los detalles que nos da el portavoz del tribunal supremo electoral La información que me ha trasladado inspección general es que se están haciendo las investigaciones y toda la recolectando toda la información pertinente para ya posteriormente emitir y actuar conforme lo que se considere pero en este momento esa es la fase en la que se encuentra no puedo en este sentido adelantar ni informar ya que se está realizando la fase de investigación inspección general no me ha adelantado nada es lo que les puedo adelantar de este tema Bueno como hemos escuchado tanto el delegado de Chimaltenango como las autoridades en sede central confirman que de momento están en un proceso de investigación para poder determinar cuáles han sido los hechos exactamente y qué pudo haberse sustraído de esa delegación aún está por confirmarse y pues ya en un proceso de investigación por parte de las autoridades del Ministerio Público y posteriormente se dará a conocer cuáles fueron específicamente pues en este caso lo que se pudo haber sustraído de ese lugar y también si hay algún tipo de información sensible que pueda afectar pero esta información será más adelante según lo que se nos ha informado por parte del portavoz del Tribunal Supremo Electoral hasta acá estos detalles regreso con ustedes al estudio Insisto las autoridades pertinentes ya tienen conocimiento de lo que ocurrió en ese lugar así que es muy importante que las autoridades lleguen al fondo del asunto para determinar qué fue lo que se llevaron específicamente cuál era el objetivo sobre todo de llevarse ese equipo de cómputo de la sede del Tribunal Supremo Electoral en jurisdicción de Chimaltenay de Chimaltenay de Chimaltenay de Chimaltenay de Chimaltenay de Chimaltenay